Hola cuineros, hola cuineras, espero que se encuentren muy bien, en un video anterior hablamos entre otras cosas de la canción Doing Alright y hoy quería profundizar un poco más de este tema porque creo que vale la pena, es una gran composición y creo que muchas veces ha quedado relegado injustamente, por eso hoy vamos a hacerle un poquito más de justicia, así que ahí vamos. ¡Pero si es mi vecino de abajo, cuánto tiempo que no le veo! ¿Qué tal vecino? Hola Queen Inmortal, estaba lustrando la casa como siempre y me enteré de que Youtube te penalizó el canal, por eso me quería unir a todos los cuineros y cuineras y decir que ha sido muy injusto lo que le hicieron, los de Youtube son unas sabandijas. Gracias por ese detalle vecino, y no sé por qué pero su voz me suena familiar, pero bueno, veo que usted también se ha disfrazado como el gato cool para pasar desapercibido a los algoritmos de Youtube. ¿Cuál disfraz Queen Inmortal? Yo soy así, este es mi cabello natural y esta es mi ropa de diario. Ah, ok vecino, pero ¿qué debo su visita a no me diga que todavía mi baño pierde agua y está mojando su techo? Oh no, Queen Inmortal, por ahora todo bien con su baño, solo quería demostrarle mi apoyo y que estoy aquí abajo para consolarlo cuando quiera y en lo que usted guste. Ok vecino, gracias por su cordialidad, pero justo estaba por hablar del tema Doing Alright de Queen, si quiere puede quedarse. Ah y si Queen Inmortal, justo acabo de dejar la lustradora para tomarme una pausa, dale cuando quieras. Gracias vecino. Doing Alright, Alright Todo Junto, es una composición del grupo Smile, agrupación que fue formada en 1968 y que duró hasta el 1970. Sus integrantes fueron Brian May en la guitarra, Roger Taylor en la batería, Tim Staffel en el bajo y voz principal, y eventualmente también el tecladista Chris Smith, el cual estuvo poquísimo tiempo con la banda porque quería experimentar diferentes estilos musicales. Brian May y Tim Staffel fueron los que compusieron Doing Alright y fue grabado en junio de 1969 en los estudios Trident de Londres. El tema significa Haciendo Bien o Haciéndolo Todo Bien. Disculpa Queen Inmortal, solo quería decirte que yo también lo hago todo bien. Recuerda que te espero abajo cuando quieras. Doing Alright tiene un aire melancólico, nostálgico, habla de un sujeto que en un principio se sentía mal, nos daba a entender de que su vida era un poco incierta, pero luego poco a poco como que trata de reanimarse, diciéndose a sí mismo de que las cosas irán bien si hace las cosas bien. A mí me parece que la canción describe a una persona solitaria y tímida, que le tiene temor al futuro, pero que quizás en un deseo por no abatirse del todo, trata de convencerse de que las cosas le irán mejor. Doing Alright combina balada, rock y hard rock. La versión de Smile os muestra a un Tim Staffel con una voz potente, dramática e histriónica, que no le tiene nada que envidiar a la versión de Queen con Freddie Mercury. En honor a la verdad, Staffel la canta muy bien. Es cierto que la versión de Smile es menos elaborada y mucho más simple que la que regrabó Queen para su primer álbum debut, pero aún así es agradable de escuchar. Los sonidos son más crudos y directos, pero curiosamente tienen su encanto. Tú eres un encanto, Queen Inmortal, pero dime, ¿hay algunos cambios entre la versión original y la de Queen? Dímelo, please. Bueno, vecino, en la versión de Smile, la introducción inicial fue ejecutada por una guitarra acústica, mientras que en la de Queen, esta fue reemplazada por un sonido de piano que fue ejecutado por Brian May. En Smile, el tema termina con la frase Doing Alright sin nada más, mientras que en la versión de Queen se le agrega un último sonido de piano. Asimismo, en el texto hay alguna pequeña variación, pero la más evidente se encuentra en la parte intermedia. La versión de Smile tiene un texto más corto y la de Queen posee alguna línea más. Qué interesante, Queen Inmortal, esas cosas no me las sabía, y al tal Tim Staffel se le ve muy buen mozo. Entonces, la versión de Queen es un poco más elaborada, ¿verdad? Así es, vecino, y además fue la primera canción en donde Freddie Mercury tocó el piano en vivo. En realidad, Queen comenzó a tocar Doing Alright en vivo desde el 1970, a pesar de que todavía no había sido lanzado oficialmente por la banda, y luego la siguieron ejecutando en vivo en 1975, 1976 e incluso en 1977. Queen Inmortal, tenía entendido que Doing Alright también fue tocado por Queen en la BBC. ¿Me confirmas ese dato, please? Con mucho gusto, vecino. Efectivamente, existe una versión de Doing Alright ejecutada por Queen en la BBC, las famosas BBC Sessions. Esta se llevó a cabo el 5 de febrero de 1973 en los estudios Langham de la BBC, y una particularidad de ella es que la última estrofa no es cantada por Freddie Mercury, sino por nuestro amigo Roger Taylor. Vecino, por favor, controle sus hormonas. Doing Alright en los estudios Langham forma parte de una recopilación del 2016 llamado Queen on Air, que precisamente recopila todas las sesiones musicales que Queen realizó en la BBC desde el 1973 hasta el 1977. Y no solo eso, esta recopilación también cuenta con otros temas en vivo de Queen hasta el 1986, y todas las entrevistas que la banda realizó en la BBC desde el 1976 hasta 1992. Doing Alright es un tema poco conocido de la banda, pero al escucharlo uno ya podría intuir el potencial que escondía a Brian May como compositor, y por supuesto la bravura del resto del grupo. Una canción que formará parte del soundtrack oficial de la película Bohemian Rhapsody, y que seguramente le hará un poco más de justicia a Queen, a Brian May, e incluso a Tim Staffel. Así que ya lo saben muchachones, y por supuesto mi queridísimo vecino, si quieren que todo les vaya bien, háganlo todo bien. Yo lo hago todo bien, Queen Inmortal. Visítame y compruébalo. Vecino, después de todo lo que escuchó, ¿qué versión le gusta más? ¿La de Queen o la de Smile? Ay, Queen Inmortal, debo confesarte que en estos momentos tengo sentimientos encontrados. Es porque cada versión tiene su encanto, ¿verdad vecino? No, no es eso. Tengo sentimientos encontrados porque no sé si llamar por teléfono a Tim Staffel, o a Roger, o a Brian. Son tan lindos los tres. ¿Tú qué me aconsejas, Queen Inmortal? Ay, 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 vecino, usted siempre enamorándose. Yo creo que mejor debe ir a lo seguro. Siga lustrando su casa con pasión y nada más. Creo que tienes razón, Queen Inmortal. La verdad que eso es lo que más me llena de energía y de alegría, y Dios lo sabe. Muchas felicidades por el nuevo canal. Y ya sabes, te espero cuando quieras para pasar a Lustradora juntos y hacerlo bien. Ya sabes a lo que me refiero. Chaucito para todos. Gracias a mi vecino de abajo por haber participado, y me acabo de dar cuenta que un anónimo también me ha mandado un mensaje que dice así. Hola, Queen Inmortal. Muy interesantes los datos de Doing Alright, pero yo quería hacerte una pregunta. ¿A quién le dedicarías esta canción y por qué? No sé por qué esto me parece un déjà vu, pero bueno, igualmente te voy a responder mi querido anónimo. La verdad se lo dedicaría al pesado de mi vecino de arriba. ¿Y sabes por qué? Porque a pesar de que me ha arruinado y me sigue arruinando la vida con la bulla que hace allá arriba, bulla que muchas veces ni siquiera me deja grabar tranquilo mis vídeos, yo sé que a las finales todo irá bien. Él es un pesado, pero yo soy más fuerte. Y ya quisiera tenerlo enfrente mío para decirle las cosas claras y... Doing Alright ¡Suscríbete al canal!